En una nueva sesión de la Mesa Público-Privada de Turismo, instancia de carácter intercomunal, convocada mensualmente por la Delegación Presidencial de Última Esperanza, se definieron distintos lineamientos de cara a lo que será la temporada invernal en la provincia. Hoy día estuvimos en una nueva sesión de la Mesa de Turismo Público-Privada Intercomunal que se levanta a través de la Delegación Presidencial Provincial. Mencionar que esta mesa se viene levantando de hace varios meses atrás, donde se tratan temáticas atingentes y por supuesto bajo el eje colaborativo y mancomunado de instituciones públicas, privadas, por supuesto ambos municipios, tanto de Natales como Torres del Paine, autoridades pertinentes, gremios y colaboradores afín con el ámbito del turismo, pero por sobre todo buscando ejes colaborativos para el bienestar comunitario y el bienestar afín de la provincia. En el gremio turístico se mostraban felices en que la aerolínea Sky continúa con las frecuencias durante los meses de temporada baja. Estamos como gremios muy conformes con los avances de estas mesas turísticas provinciales que se realizan cada mes con el afán de ir tratando distintos temas que tienen que ver con el desarrollo turístico de este territorio, de este destino, uno de los más importantes a nivel nacional. Uno de los primeros resultados favorables ha tenido que ver con las aperturas de frontera. Estamos esperando todavía que se normalicen los horarios de aquello, pero sin duda que un paso muy significativo es poder contar con un aeropuerto que va a estar operativo durante el invierno, el otoño-invierno en Puerto Natales. Los itinerarios que están lanzando a invierno en Puerto Natales, esto ha sido un trabajo de mucho tiempo entre el público y el privado que hemos logrado concretar gracias a que Sky ha apostado por Puerto Natales durante el invierno con tres frecuencias desde Santiago, lo que nos da, por supuesto, una esperanza de que el invierno sea una época realmente de temporada, ya no baja, sino solamente de invierno. Con esto se sigue reactivando el turismo, sino que también se da la posibilidad de un mejoramiento de la conectividad, tanto para la población local como para quienes visiten la provincia. Gracias por ver el video.